Y sigue el chaval con el chico de las poesías Hoy voy a morir de una madre y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento yo sabía en quien eres tú Mala, tú eres mala, así me gustas Así me encantas Malvada, pero estas buena No me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas Me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala Una psicología que me atrapa Y esa maldita guitarra Y esa maldita guitarra Y esa maldita guitarra Pero me gusta que seas una canalla Voy a permitir tus chantajes Aunque resulten mi perdición Tengo una paciencia adaptable Que se amorda a esta situación Me hago el sordo y ciego sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo se bien quien eres tú Ah, tú crees que yo no sé Mala, tú eres mala Así me gustas, así me encantas Malvada, pero estas buena Y no me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas Me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala Una psicología que me atrapa Dígame chaval Pero es verdad que malo a ti Mala, tú eres mala Así me gustas, así me encantas Malvada, pero estas buena Y no me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas Me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala Una psicología que me atrapa Sentimiento Sentimiento Como un forget Romeo Ah, ah Bitch Ha 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 No me importa her